Vamos, 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 vamos Maldita sea, ¿en serio me hizo este terror shock? WTF Ok, el forward lo promueve llevar al forward Nosotros vamos a... Salvarlo Vete, vete, vete Utiliza un portal, utiliza un portal, Dios mío, ¿por qué te quedas ahí? WTF Que grima de partida, ¿no? Oye Muy bien chicos, Lakesh Village con la coordinadora, vamos a ver que tal sale la partida el día de hoy Así que, let's go Nos toca a encontrar un fotógrafo, aquí tenemos la cámara Por aquí tenemos la cámara No creo que suba por aquí Ok, muy bien, utilizo la cámara Pues fantástico Pues fantástico Ojalá que no venga por aquí arriba Si no nos la pondría bastante Pero bastante complicadilla Bastante complicadilla Aunque en el barco se le puede hacer Bastante bien el IVA Al menos en Lakeside Village Si me defiendo bastante bien en lo que es Quitear al cazador Porque conozco los lugares donde se puede hacer bastante buen quiteo Tanto sea por allá como por acá y por allá Al final un recorrido es así El recorrido es así, de la derecha hasta la izquierda Y así es la manera en que yo lo hago Hasta el quiteo al cazador Lo tengo así, dando vueltas por ahí, por ahí, por ahí Siempre Siempre es así chicos Ok, hola Hola amiguita jardinera ¿Qué tal es usted? ¿Se pinta el cabello blanco usted? ¿No? Ok, terminamos esta máquina Muy bien Vamos a una siguiente A ver si viene por aquí el señor Joseph A ver si logramos extraer Quiero que venga y me siga Porque así lo hace mucho más interesante la partida Al menos este A mí me gusta este Me gusta ver cuánto tiempo puedo quitar al cazador Al menos eso es lo que me gusta probar a mí No hay sillas cohetivas Así que estamos bastante bien por aquí Bastante pero bastante bien Uh, fallé Ya nos exhibiste Pues muy bien Si tienes teleport sería fantástico Si tienes teleport compañero Joseph Sería fantástico Sería fantástico Ok, lo golpearon al Tiff Al señor Tiff Jack Expo Así que vamos a ver Nosotros seguimos decodificando Hasta que no derriba un compañero No vamos a seguir decodificando Porque cuando sienten un compañero En la silla cohete Recuerden que a la coordinadora Este Se le reduce la velocidad De decodificación En un 60% Hasta donde sea Y ese 60% Este Se hace un mundo entero Hasta terminar de decodificar una máquina Se hace un mundo entero Ok Ahí ya tenemos la escotilla Muy bien Ya sabemos dónde está nuestra salida Por si las cosas se ponen un poco turbias A lo largo de la partida Y perdemos a todos Así que vamos a ver chicos Vamos a ir al fondo Si, focus on the coding nada más El Tiff está haciendo el trabajo de distractora Nos está comprando bastante tiempo Muy bien Ok, nos vamos para ahí al fondo Nos vamos para ahí arriba creo Porque por ahí arriba Este, hay una máquina también Siempre spawnea por ahí Por aquí no hay máquina, ¿verdad? Acá sí máquina Voy a dejar que ellas Este, decodifiquen esa máquina Nosotros vamos a decodificar otra Al menos este Decodificando Siempre este Máquina separada Por separados Este, es mucho más provechoso Que hacerlo Juntos Tenemos esta máquina de acá Muy bien Creo que esta sería la última máquina De hacerla decodificada Esta sería la última máquina Ok, lo agarraron al Tiff Seguimos decodificando hasta que lo siente Y vamos allá Se le escapa creo No tiene sillas, ¿eh? Ok, no se le escapó Me tiene marcado a mí Así que no sirve de nada Este, por así decirlo Eh, esconderme Porque me tiene marcado a mí Para quien no sepa Este, tiene la habilidad del Joseph En el que puede marcar a los supervivientes A mí en este caso Cómo me di cuenta Porque tengo marcado la parte superior Arriba izquierda O sea, mi avatar está marcado Con su De color rojo, ¿eh? Sácatela de acá, güey Vamos a acompañar a nuestro compañero Tiff Y vamos a tanquearle, por así decirlo Los golpes Eso sería lo mejor y lo ideal Tanquear golpes por él Y a ver A comprarle un poco más de tiempo Muy bien Le compramos ya el suficiente tiempo Así que nos vamos directamente A ese otro lado, chicos Nos vamos para allá al fondo Para que nos recuperen Nuestros compañeros Así que vamos Están por aquí, ¿verdad? No, esa máquina ya la terminaron Esa máquina ya la terminaron De codificar Así que nos vamos a la máquina de arriba Ya no podemos jugárnosla con el Tiff Así que Hasta ahí llegó nuestro trabajo Por así decirlo Hasta que volvamos a abrir otro cofre Muy bien Lo hemos hecho bien, ¿eh? Ok, si a mí me golpea Este una última vez Me va a derribar, ¿eh? ¿Cómo te das cuenta? Cuando tienes esa barrita De color amarillo Que ven en mi avatar Esa barrita En la parte superior derecha Eso significa que has recibido Un 1.5 de daño Recuerden que Joseph Hace un 1.5 Es decir que si me vuelve a golpear ahorita Me va a derribar de un golpe Así que no importa qué No importa qué, cómo Me va a derribar de un golpe Sí o sí En cambio el Tiff No, el Tiff Recién ahorita le acaba de aplicar El 1.5 Así que en el próximo golpe Lo va a derribar Y ya La jardinera se fue Ok, le agarraron al... Ok, el Tiff se escapó Pues muy bien Nos vamos aquí Así que chicos Se le iremos dejando por aquí Es el día de hoy O... Creo que la partida Ha quedado bastante cortilla, ¿verdad? Así que vamos a la siguiente Mucho mejor, ¿no? Así que Let's go Muy bien chicos Partida en el hospital El sagrado corazón Con el Magishan Así que vamos a ver Qué tal sale la partida El día de hoy Así que Let's go Nos toca contra un smiley face Nos toca contra un señorito De smiley face ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aquí tenemos Una parte del cohete Básicamente Por eso te das cuenta De que es el cazador este Así que vamos a ver Ojalá que no vaya por nosotros Porque nuestra skin Es bastante llamativa, ¿eh? Bastante, pero bastante llamativa Ojalá que no venga aquí directamente, ¿eh? Porque nos la puede poner Bastante complicada, ¿eh? Yo no sé tanto De usar al Magishan, ¿eh? De Hunter is Nermy Dice el mercenario El cazador está cerca de mí, dice Entonces debe estar por ahí el cazador Nosotros seguimos decodificando Nosotros seguimos decodificando Vamos a concentrarnos En decodificar Esa sería la principal Ok, está por ahí al fondo, ¿eh? Pues muy bien Ojalá que el mercenario este Le haga el suficiente tiempo, ¿eh? Nos compre suficiente tiempo Como para poder este Terminar de decodificar Todas las máquinas, ¿eh? ¿Verdad, señor gancito? Ok, parece que lo golpearon el mercenario Va a caer dentro de 15 segundos, creo Si lo termina golpeando otra vez Va a caer directamente, ¿eh? Ok, pues muy bien Eh, no sé si ir a ayudarlo al mercenario Eh, tenemos un forward Así que el forward Este, tendrá que ir a ayudarlo Tendrá que fungir el trabajo de ayudante Así que vamos a ver, chicos Cuatro máquinas, ¿eh? Cuatro máquinas Se supone que Ya deberíamos hacer fungir en la tercera Pues muy bien, nos exhibiste Ya nos exhibiste Ok, se le escapó, ¿eh? Se le escapó Creo que le estuneó el forward Creo que se le terminó escapando, ¿eh? O sea, creo que se le terminó escapando, ¿eh? Muy bien hecho, ¿eh? Para el mercenario Fantástico, nos exhibiste otra vez Muy bien Eh... La acabo de ver pasar por aquí Al mercenario, ¿eh? La acabo de ver pasar por aquí Al mercenario Ojalá que le haga el suficiente tiempo, ¿eh? Dios mío Señorita Pristez ¿Podrías, este... Decodificar bien, por favor? Por favor Ok ¿Por qué fallas tanto? WTF ¿Qué te está pasando? ¿Por qué estás fallando demasiado? Qué rara, ¿no? Qué rara es esta Pristez Esta Pristez Ok, lo agarraron al mercenario Estás fallando demasiado, ¿eh? Pristez Demasiado No te ha derribado al mercenario Nosotros vamos a seguir decodificándonos a la vez No nos distraemos No nos ponemos a dar vueltas Y vamos directamente a la siguiente maquinilla, chicos Así que Let's go ¿Veis la máquina? Ok, por aquí hay una máquina No me conviene este Que la Pristez Venga a decodificar con nosotros Lastimosamente Porque hasta que falla demasiado No sé si tendrá algún tipo de fallo en su celular o algo por el estilo No sé yo Ok, si ha saltado al mercenario es porque se habrá encontrado con el forward Así que nosotros seguimos decodificando Uy, le hicieron terror shock, what the fuck Pues muy bien El Magishan es un personaje, es un superviviente que sirve más que nada para el late game No sirve para early game Early game es este juego temprano Una perfumista, por ejemplo, es un perfecto superviviente para early game Ya que su perfume te sirve bastante para hacerle bastante aguante al cazador En cambio el Magishan, no El Magishan te sirve para aguantar sobre todo en late game Ya que te permite bloquear golpes, por así decirlo, de los supervivientes Creo que ha ido la sacerdotisa, ¿verdad? Este, Pristez, puedes ir a... Levantar al mercenario, ok Nosotros seguimos decodificando, no se lo ves Ok, le tiré un golpe al mercenario Sería genial que la sacerdotisa fuese a ayudar a... Al forward, o si no se va a tener que terminar levantando, ok Terror shock, fantástico Fuego es fantástico, chicos Vamos a ir a por el forward Creo que el forward se había levantado solo, ¿verdad? O creo que se había escapado, no lo sé Voy a ir directamente hacia allá Este... Esta gente es de que le hacen terror shock, eh Esta gente le hace bastante a terror shock Dios mío, me va a tomar una eternidad este... Curar a la... Curar al mercenario, eh Me va a tomar una eternidad Ya se los digo yo Para donde viene Se regresa para la máquina de acá Se regresa para la silla de la Pristez Pues muy bien Ya sé que necesitas ayuda, pero... Debiste haberlo pensado un poco mejor antes, eh Vamos, 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 vamos Maldita sea, ¿en serio me hizo este terror shock? What the fuck Ok, el forward lo fueron a ayudar al forward Nosotros vamos, este, a... Salvala Vete, vete, vete Utilse un portal, utilse un portal Dios mío, ¿por qué te quedas ahí? What the fuck Qué grima de partida, ¿no? Pues muy bien No, yo murió el forward Yo murió el forward Nos vamos de aquí, eh Ok, aguantó uno, eh Vamos a ver si conseguimos salvar el forward A ver si lo distrae bastante tiempo el amiguito mercenario Tiene este... Para tapar las ventanas, ¿ah? Tiene... Tiene el... Tiene este... El exit pad, creo que se llama No, el espacio confinado Space confinette Así que vamos a seguir decodificando, chicos Este, las máquinas una sola vez Estamos perdiendo demasiado tiempo, eh No sé si adentro habrá, este, alguna... Ok, aquí arriba, ya Acuérame Cúrame, cúrame, cúrame Pues seguimos decodificando Nos queda de otra Parece que el mercenario se la hubiera jugar, ¿ah? Ok, lo agarraron el forward, eh Ya murió ya Ya murió ya Eso fue su último sentón del pobrecito forward Y se va para arriba ¡Wow! Se fue para arriba Así que hay que tener bastante cuidado Ok, tiene este teleport Acabo de escuchar este... Utilizando teleport Al cazadora Gracias, amiguito B. Torres Está utilizando este... El cohete, ¿ah? Fantástico Acabas de hacer ruido No se acaba de escuchar Vamos por aquí Nos vamos por otro lado No se la ves No sé si habrá una máquina por acá Saldamos Vamos así Y vamos a buscar la escotilla, eh Por si al caso Por si al caso Vamos a buscar la escotilla Ok, pero aquí no está la escotilla Vamos a revisar esta parte Porque por aquí también puede salir la escotilla Este... Pero a quien no lo sabe Este... Hay ciertos spawns Ok, aquí está la escotilla Aquí está la escotilla Muy bien Pues más o menos Tenemos ya un lugar Este seguro Donde escaparnos, ¿ah? Así que vamos a ver, chicos Vamos a ver Acaba de cargarlo por abajo No, parece que fue imaginación mía Pues... Pues, 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 pues eso A ver cuánto... Cuánto duramos este contra el cazador, ¿ah? Un smiley face es bastante Pero bastante fastidioso, ¿eh? Es bastante fastidioso este cazador, ¿ah? Pues, pues, muy bien Pues, muy bien Pues, muy bien Saltamos Muy bien Muy bien Nos vamos por otro lado Cuidado Nos la puso bastante complicadilla Y pensé que me iba a derribar De un solo golpe, ¿ah? Pensé que me iba a derribar De un solo golpe Uff, 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 uff Pues, muy bien, chicos Este, seguimos decodificando Focus on decoding Viene para acá Que fastidioso es este bicho, ¿ah? Cuidado Uff, maldita sea Me hizo terror shock Mal jugado, ¿eh? No sé qué está haciendo el mercenario El mercenario tiene Este, una velocidad De decodificación Bastante lenta Bastante, pero bastante lenta Este, el... La varita se la también La podía haber utilizado Como escudo, ¿ah? Ok No sento, ¿ah? Creo que estamos, este... Fuck it, ¿eh? Estamos algo fuck it No, lo voy a encontrar Este, al mercenario Ok Pues se va para allá Nos vamos a ir Este, por ahí al fondo Nos vamos Vámonos de aquí Una sola vez Pero ya, chicos Pero ya Nos vamos de aquí Pero ya No nos conviene Para nada Estar junto Al cazador este Ok Lo agarraron Al mercenario Qué fastidio Con una caja de herramientas No hacemos nada Pero igual Lo vamos a llevar Por si al caso Por si al caso Ok Lo agarró Este, al... El mercenario Lo va a sentar En la silla De acá en el medio No tengo manera De recuperarme No tengo manera De recuperarme Tenemos aquí La última máquina Vamos a terminar De decodificar Esta última, ¿ah? Ok Parece que no tiene Intenciones de irse No tiene Intenciones de irse Este, el smiley face Creo que viene Por aquí adentro No, no vamos a llegar De todas maneras No vamos a llegar Igual Nos vamos a tener Que... No, nos vamos a tener Que ver forzados Este, utilizar Lo que es la escotilla Mmm... Sí, se va a quedar En la escotilla Se va a quedar Esperando en la escotilla Ya sabes Ya sabes dónde está Pues Ya sabes Dónde está la escotilla No es tan tonto El smiley faces Pues muy bien Pues muy bien Esperamos a que se le acabe El detention No voy a saltar No voy a saltar No voy a saltar, eh compañero No voy a saltar Hasta que no vengas A una cierta distancia No voy a saltar, eh Nos vamos Directamente Esa la escotilla Chicos No se la ves Este, GG Pues este Conseguimos escapar, eh Creo Sí, escapamos Chicos Este Vamos a una siguiente Partidilla, ok Lo siento mucho Mercenario Por no llegar A salvarte Uff Casi, eh Así que Let's go Chicos Vamos a una siguiente Partidilla ¡Gracias!